Que este año no será cobrado el intercambiador de Ordoñez Lazo ha sido la primera resolución que el Consejo Cantonal ha tomado a pocos meses de terminar el año fiscal. Efectivamente todavía no se ha hecho la entrega de la obra, entonces no es viable su cobro en este año, entonces ingresaría para el próximo año. El Pleno del Consejo Cantonal se encuentra analizando el pago de contribución especial de mejoras a través del predio urbano, que para el año 2013 se estima recaudar 7 millones de dólares. Que las obras financiadas por créditos no reembolsables del Estado Central, que tengamos una política para definir si eso se va a cobrar. El mejoramiento de veredas, el renovado paseo 3 de noviembre, entre otras obras, el próximo año los cuencanos tendrán que asumirlas. Entonces la discusión es si eso debería cobrarse por entero a los frentistas o debería cobrarse una parte y otra pagarla a la ciudad. A decir de esta concejal, un gran porcentaje de la recaudación será destinado para obras de proyectos sociales, que actualmente tienen un escaso financiamiento. Ver que los cobros sean completamente legales y que estén técnica y socialmente fundamentados. El puente de Misicata, otra obra de beneficio general, será cobrada a partir de 2014. Santiago León, El Informativo.